Agüita tumba tengo pasar Agüita tumba tengo pasar Amores falsos no quiero mas Amores falsos no quiero mas ¡Vamos Raúl! ¡Eso! Agüita tumba tengo pasar Agüita tumba tengo pasar Amores falsos no quiero mas Amores falsos no quiero mas Chicas bonitas tienen y van Chicas bonitas tienen un rival, o que les pido a mi metal, o que les pido a mi metal Trabajo se caminó, trabajo se caminó, las muchachas se conquistaron, las muchachas se conquistaron Color de copa, color morado, la flor de copa, color morado, China que quiso nos escapar, China que quiso nos escapar Vamos Mario vamos, Mario vamos, arriba la manzanilla Agüita tuya dejó pasar, agüita tuya dejó pasar, amores falsos yo no quiero más, amores falsos yo no quiero más Chicas bonitas tienen un rival, chicas bonitas tienen un rival, o que les pido a mi metal, o que les pido a mi metal Me pongo mi poncho, me aborja a cargar, a mi casa mañana quieren me gozar, pero no me preocupa lo que me ha pasado La chila va a tirar, pero ya me quedó Te pongo mi poncho, me aborja a cargar, a mi casa mañana quieren me gozar, pero no me preocupa lo que me ha pasado La chila va a tirar, pero ya me quedó Ahí está Raúl Vamos Raúl Oye, si en medio Vamos la manzanilla Dale, dale, dale Alego gana, Alego gana, Alego gana Eso, eso, eso Te pongo mi poncho, me aborja a cargar, a mi casa mañana quieren me gozar, pero no me preocupa lo que me ha pasado La chica no tira, pero ya me quedó Me pongo mi pancha, mi margen a cargar Esa mentira que nunca va a saber No me preocupa con qué me ha pasado La chica no tira, pero ya me quedó ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos, palito, vamos! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Las mujeres de manzana y de manzana y ya! ¡Eso! ¡Bázalo, bázalo, bázalo, bázalo! ¡Báinala, báinala, báinala, báinalo! ¡Ey, ey! ¡Eso! No quiero que tengas pena No quiero que tengas pena Y llores cuando yo muera Y llores cuando yo muera Ni niños que muertes junto Ni niños que muertes junto Quiero verte a todos, llega Quiero verte a todos No quiero que tengas pena No quiero que tengas pena Y quieres cuando yo muera Y quieres cuando yo muera Ni niños que muertes junto Ni niños que muertes junto Y la muerte a todos llega Y la muerte a todos llega Con mi corazón contigo Con mi corazón contigo Y estaré oculto mirando Y estaré oculto mirando Y grabando a mis amigos Y grabando a mis amigos Ya mi cuerpo va en contigo Ya mi cuerpo va en contigo Y nos vemos Casi ya nos vamos Arriba el recenco ¿Cómo vamos? Chino Norio ¿Dónde se fue mi amigo? Chino Norio Arriba, arriba, arriba Díselo, niña, díselo Y rogarme desde esa fecha Y rogarme desde esa fecha Que les vuelva la alegría Que les vuelva la alegría Para mi amor y a mis amigos Para mi amor y a mis amigos Y a toda mi familia Y a toda mi familia Venga, Luchito, venga Con estas mis expresiones Yo no te lo despedir Nunca tengo esposición Cuando yo deje de ser Con estas mis expresiones Yo no te lo despedir Nunca tengo esposición Cuando yo deje de ser Vamos, vengan, yo te lo despedir Vamos, Marta Bautista, vamos Y ahora sí Esa fantasita Esa fantasita Con estas mis expresiones Yo no te lo despedir Nunca tengo esposición Cuando yo deje de ser Con estas mis expresiones Yo no te lo despedir Nunca tengo esposición Cuando yo deje de ser Y ahora sí Una de más Sopate, amigos Sopate, amigos Sopate, amigos Sopate, amigos Vamos, Raúl Oye, Raúl Eso Y ahora, ¿cómo dices? Por mi bus, camión Llévaré me comiendo Ya mi tío, Raúl A ver, a ver, a ver ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Voy a divertirme A mi santa tierra Ya verás que el sol Voy a divertirme A mi santa tierra Ya verás que el sol Vamos, cantamos todos Así como vive Así como vive Corriendo y vagando Como en la luz A ver, más fuerte, chica Más fuerte Así como vive Corriendo y vagando Subirme Y ahora, ¿cómo dice? Ya nos vamos Ya nos vamos Acostumbrando Esta gran pará Y tuve de mucha Gracias Gracias Amigos del carbón Con mi bus, camión Que me ve Corriendo Que a mi tierra Amor ¿Cómo dice? Como dice Voy a divertirme A mi santa tierra Ya verán Que el sol Voy a divertirme A mi santa tierra Ya verán Que el sol Ya verás Voy a avisarle por radio Que me esperé en la cosa Con el diablo que trae Y la minita silla ¡Eso! Voy a avisarle por radio Que me esperé en la cosa Con el diablo que trae Y la minita silla ¡Y ahora vamos! ¡Vamos, y ahora vamos! ¡Y ahora vamos! ¡Eso! Voy a avisarle por radio Que me esperé en la cosa Con el diablo que trae Y la minita silla ¡Vamos, y ahora vamos! Voy a avisarle por radio Que me esperé en la cosa Con el diablo que trae Y la minita silla ¡Eso! ¡Y ahora vamos, y ahora vamos! ¡Y ahora vamos! ¡Muchas gracias a los Mancerinos! ¡Vamos! ¡Ya se viene gente local! ¡Ya se viene Luchito Acuña! ¡Ya se viene mi amigo! ¡Y ahora vamos! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, Guasicuapa! ¡Vamos, Celita! ¡Vamos! ¡Eso! No puedes quererme Y no puedes quererme Y no puedes quererme ¡Dame mi tita! ¡Dame mi tita! ¡Dame mi tita! ¡Dame mi tita! ¡Díselo! 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 ¡Bueno, Celasión! ¡Vamos! ¡Sebastián Roncalo! ¡Bueno, Mario! ¡Aquí! ¡Dame mi tita! ¡Vamos, Gilberit! ¡Vamos, Gilberit! Un día bonito que nos conocimos Un día bonito que nos conocimos Gracias a la gente de Cochamarca No puedes quererme, que no puedes amarte Un día bonito que nos conocimos Un día bonito que nos conocimos Ahora nunca te, tú quieres vivir Eres imposible, te has estado ocupando Si tantas amigas, a mí me hacía hoy Pero tu cariño se ha llevado Ahora nunca te, tú quieres vivir Eres imposible, te has estado ocupando ¡Vamos, Dios Eco! ¡Arriba la familia como siempre! El pabellón, el pabellón, el pabellón El pabellón, el pabellón, el pabellón Mira cómo baila el pabellón Dale duro, dale duro, dale duro ¡Vamos, Dios Eco! Con tu gusto te quedas Dale duro, dale duro, dale duro El pabellón, el pabellón, el pabellón ¡Vamos, Dios Eco! Con tu gusto te quedas ¡Vamos, Dios Eco! ¡Gosa, goza, pabellón! ¡Baila, baila el pabellón! ¡Eso! ¡Eso! Con tu gusto te quedas Si no vamos, no vamos Si ya no vamos Amigos de la Manzanilla Gracias amigos de Iyuga Pachamarca Condor Marca Dame tu mano Cholita El anillo de tu juego Lo dejaré de recuerdo Ya que llevarte no puedo Dame tu mano Cholita El anillo de tu juego Lo dejaré de recuerdo Ya que llevarte no puedo Vamos Si no vamos Si no vamos, no vamos Nos vamos bailando Si no no Nos vamos Dame tu mano Cholita El anillo de tu juego Lo dejaré de recuerdo Ya que llevarte no puedo Dame tu mano Cholita El anillo de tu juego Lo dejaré de recuerdo Ya que llevarte no puedo Cuando tienes plata Todos te aprecian Si no tienes nada Todos te desprecian Cuando tienes nada Todos te aprecian Si no tienes nada Todos te desprecian Vamos Cuando tienes plata Todos te aprecian Si no tienes nada Todos te desprecian Vamos Y nos despedimos Nos despedimos a ver De esta manera Pero que se vaya Baitando Ojositos Y nos despedimos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Dale duro, duro, duro! ¡Dale que se acaba, que se acaba! ¡Dale que se acaba, que se acaba, que se acaba, que se acaba! ¡Eso! ¡Gracias, Jaime Arrocal! ¡Gracias, Chino Llorio! ¡Muchas gracias, Chiquito! ¡Una montacita! ¡Otra montacita! ¡Una montacita, sí! ¡Otra montacita! ¡Eso! 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 ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Se viene Jaime Arrocal! ¡Se viene Luchito Acuña! ¡Se viene ahora Arbolín! ¡Eso! ¡Se viene Luchito Acuña! ¡Se viene Luchito Acuña! ¡Se viene Luchito Acuña! ¡Se viene Luchito Acuña! ¡Se viene Luchito Acuña!